Carlos Colombo Y eso se va Desde Alcojuca, Puebla Hasta Los Ángeles, California Para mi carnal Lalo Hernández Lalo Hernández Es otra cosa ¡Epa! Ya me dicen boyerudo Porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo Donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas Son re buenas pa' bailar Suenale, suenale En México, Nueva York y Argentina Los poderosos Lalo Hernández Es Los Ángeles del Comité Baila topa Música 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 Ya me dicen boyerudo, porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo, donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' bailar Música Ya me dicen boyerudo, porque me gusta noviar Las mujeres son mi mundo, donde quiere conquistar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' gozar Esas lindas muchachitas, son re buenas pa' bailar Música Música Los poderosos Música 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 Música